Atención, mucha atención, la Federación de Jóvenes y el Concilio General de Clubes te invita a la celebración del Día del Conquistador y el Mes de la Biblia, este sábado 15 de septiembre a partir de las 2 y 45 de la tarde. Ven y acompáñanos a ti joven, a ti conquistador, ven a celebrar con nosotros el 68 aniversario del Club de Conquistadores, ven a marchar con nosotros y a decirle al mundo que Cristo viene pronto, partiendo desde el Parque Piedras Vivas, ven con tu uniforme, con tu camiseta, pero ven y acompáñanos sábado 15 de septiembre a 2 y 45 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Invita! Federación de Jóvenes y Concilio General de Clubes, Zona 2.